La ventanilla del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible que maneja el Parque Marino continúa recibiendo las solicitudes para aquellos que deseen ser beneficiados con algún recurso para aterrizar proyectos de conservación, capacitación, entre otros. Al respecto, Brenda Hernández, subdirectora del Parque Marino en Cozumel, nos dio los detalles. Está abierta la convocatoria para que puedan meter proyectos al PROCODES, a este Programa de Desarrollo Sostenible generado por la CONAMP para aquellos aspectos que comprendan capacitación, estudios de monitoreo y conservación, estudios de factibilidad técnica, que así lo requiera la sociedad. Entonces, bueno, tenemos como fecha límite, tienen que venir a ingresar su solicitud aquí en las oficinas de la CONAMP. Y, bueno, recordando que son cinco personas de la sociedad civil, en total no tienen que ser funcionarios, ni que pertenezcan tampoco a una asociación civil establecida. Y, bueno, estamos en espera de sus solicitudes. Ya que pueden ser pescadores, personas de servicios. Efectivamente. Lo interesante de este tipo de proyectos de subsidio es que es la gente, los ciudadanos, los que solicitan. Porque así le fortalecimiento de capacidad, no sé, manejo de fauna, actividades productivas. Eso también es muy interesante. Cambiamos, hemos cambiado motores, por ejemplo, de embarcaciones. Hemos apoyado la producción de ciertos productos, por ejemplo, el chile habanero, cosas así. Es como los agricultores, ¿no? Exactamente. También para el consumo directo del pez león. ¿Se acuerdan? Hace unos años estuvo muy fuerte aquí lo del pez león. También mediante Procode se pudo comercializar y realizar un recetario para poder acabar con esa especie invasora. Bueno, de la fecha hasta el 26 de febrero, como mencionabas, ¿cuándo se tendrá la respuesta para aquellos que serán parte de eso? Fíjate, mira, el proceso es el siguiente. Se entran las solicitudes. Nosotros tenemos designados como área, como CONAP y como área de dirección, protección, perdón, este, Parque Nacional Recifes de Cozumel. Y área de protección de flora y fauna, que también participa. Cierto monto. Ese todavía no lo sabemos. Todavía no nos dicen cuándo es. Entonces, lo que sigue es dictaminar. Se reúne un grupo, el comité dictaminador, y bueno, la CONAP pone las propuestas que recibió, las solicitudes, y bueno, es el voto de la CONAP más el resto del comité. Entonces, bueno, yo creo que aproximadamente estamos en febrero, como en unos 10, 15 días hábiles más, se podrá asignar a los beneficiarios el monto solicitado. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. La libera.